Siempre proponiendo un tenis muy preciso, fuerte, riguroso, buscando los ángulos, la línea, yendo siempre al extremo, Djokovic y por eso lograba ganar la primera manga 6 a 3. El Uzbeko es número 49 del mundo, recordemos que Novak llega como número 2 del planeta arrancando esta nueva temporada. Campeón 2008, 2011, 2012, 2013, busca obviamente su cuarta consagración, su nuevo DT, su nuevo coach, que lo aplaudía, un sólido arranque del serio, marcaría el rumbo del parcial, y después le daría rápidamente 3-3, 6-3, 6-3 y 7-5, destino a una nueva ronda. Alcanzó un invicto de 24 encuentros, primero el Gran Slam del año.